El primer partido en este caso del FC Barcelona, ¿qué podemos esperar? Vidal tiene más participación en el juego, Paulinho era un jugador que cuando todos atacaban estaba pendiente o bien de llegar. Por ejemplo este año también al PSG, que ha fichado mucho y bien ahí arriba, pero le ha faltado ese medio central. Tiene que jugar con Thiago Mota, que ha sido muy bueno. Tenemos que haber empezado hace ya un rato. Ahora sí, arranca el fútbol en antena. Boca Junior, nunca lo había hecho en anteriores ocasiones. José Giroberto, balón en la frontera, va con del área, la deja Vidal, Messi arriba. Sí, se le queda el cuerpo desequilibrado totalmente y por eso no puede ponerle el interior, que es lo que deseaba para... Una de las tareas pendientes del Barça será... Roba al Barça, viene arriba, no se lo piensa nunca Malcom. En muy poco te arma el látigo, es la triple amenaza, puede desbordar porque tiene velocidad y buen regate para ello. Está teniendo muchas pérdidas de balón el Barça, controla lo habitual, una de las asignaturas pendientes. Y ahora recupera, espérate que viene Rakitic, se va a la frontal, se interna Rakitic, sigue Rakitic, tiene que replegar Goltz. A Olo Goltz es el que se cruzó en extremis, había ido de dos a trancas y barrancas, pero el croata Iván, el terrible, lo consiguió prácticamente hasta la frontal del área chica. ¡Qué jugador que... El Bayern pique ya rápido para Coutinho, 10 metros más arriba, Coutinho con caño incluido. ¡Ahí está el brasileño! ¡Buscó el rincón, la parada espectacular de Andrada! ¡Qué cañón tiene Coutinho! Además, qué poco recorrido y qué bien a punta arriba. Después Andrada, perfecto, da un paso para anticipar y va arriba, la saca muy bien a Andrada. Cómo le achica la portería, de verdad, ha sido increíble la posición de Andrada, porque si no está... Hace una temporada digna o más o menos buena, digamos el guardameta titular, lo va a tener muy difícil el joven Ross. Malcom va a ganar, ¡malcom! ¡Bul! ¡Madre mía! ¡Qué fácil lo ha hecho! ¡Gol del Barça! ¡Marca Malcom! ¡Marca el brasileño! ¡Marca el fichaje de este verano peleado por la Roma también! ¡Marca Malcom! ¡El solo, como decíamos, tiene la triple amenaza! Bicicleta, fija el rival, y cuando puede viene ese... Importante, en este Boca ahí mismo repetido. No, yo creo que queda... No mide, o sea, no... Hace una cosa extraña. Exacto, él no mide bien. Queda con los dos pies sujetos bastante bien, me refiero, no resbala, pero fíjate... Y luego que tiene más elevada la izquierda. Mide mal. La pone Reynoso, segundo palo, que hay un futbolista de Boca, hombre al agua. El rechazo en el golpeo fenomenal. 45 de la noche a las 11 menos cuarto en la antena 3, enseguida te lo cuento porque va a poner la jugada. Messi, 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 gol. Gol, 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 gol. Hace lo que le da la gana. Gol de Leo Messi. Marca el primer capitán ya del FC Barcelona. Marca el máximo goleador histórico del Barça y también del trofeo Joan Gamper. Marca por primera vez a Boca Juniors. Marca Leo Messi, el segundo del Barça en la tarde de fútbol. Aquí... Para hacer un gol que es fácil, viéndolo en la tele, muy difícil hacerlo. La caída ahora le dice un bien o que se levante. Ven, para esto no está el VAR. Es decir, si el árbitro ya... Antes de golpear en área, lo que pasa es que claro, tienes... Ojo, ojo, buen disparo, buen intento al menos de Ávila. Sí, sí, que está muy solo. Por eso decía que está un tití Gerard Piqué sin la preocupación de que venga alguien. En el Bayern puede ser un sustituto, cuidado. Viene Boca, viene Boca, es un 2 para 3, se cruza Piqué... ¡Al palo! No se lo puede creer Sebastián Villa. Y ojo que la ha sacado bajo palos ahora. También el Barça, la defensa ahí. A la espalda de Marca André Ter Stegen. Un tití, saca el engre, mejor dicho, saca. No, no, era un tití, un tití, un tití. Saca el balón, bajo el larguero. En la jugada después del lanzamiento al palo, acaba la primera parte con la mejor acción de Boca, que acaba en la madera y luego la doble ocasión. Bajo palos. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Rafinha, gol. ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Gol del Barça! ¡Qué golazo de Rafinha Lobo! Sí, sí, extraordinario. Es una ejecución maravillosa. Cómo ha salvado las dificultades según iban saliéndole. Y a más dificultad, más habilidad. Ha sido prodigioso el gol. Voy a hacer el silencio porque me gustaría verlo otra vez. Para disfrutarlo, de verdad. Es que cuando salen cosas así, te maravillan.